Soy el Dr. Baltasar Díaz Díaz, ginecópsetra y me encuentro en el Hospital Galeña, consultorio 319. Habitualmente nosotros manejamos las pacientes embarazadas y parte de la ginecología de las no embarazadas, lo que es la patología de la mujer, desde cáncer de mamá, detección temprana, hasta cáncer del cuello y la matriz, detección temprana, tumoraciones, alteraciones menstruales, sangrados, esterilidad y todo lo relativo al embarazo, complicado o no complicado. Cirugías como cesárea, esterectomía, procedimientos de detección de algunas patologías, que es ultrasonido, colposcopía. Y pues agradezco la oportunidad que me dan de poder platicar con ustedes y poder conocerles. Gracias.